Misiones va a tener un polo de diseño, una idea que surgió como un proyecto pero ahora muy pronto se va a convertir en una realidad. Un espacio que va a congregar la creatividad, la innovación y la inteligencia, así como por supuesto el conocimiento en un mismo lugar. Se va a emplazar en el Parque del Conocimiento y al respecto nos da detalles el diputado provincial Lucas Romero Spinelli. Misiones se encamina a tener un polo de diseño que sirva como herramienta para los nuevos emprendedores. El polo de diseño nace como un proyecto de la mano de la visión del ingeniero Rovira de tener un espacio multidisciplinario orientado al diseño. Cuando uno habla de diseño uno piensa rápidamente por ahí la rama del diseño gráfico. Pero estamos hablando del diseño industrial, también el diseño de indumentaria, el diseño de textil, el desarrollo de distintos productos audiovisuales. Y por supuesto el diseño gráfico en un espacio físico que va a funcionar dentro del centro del conocimiento, en uno de los pabellones ya existentes. Que va a agregar distintas startups misioneras que se van a ir generando a partir de la sinergia que va a ocurrir dentro de ese mismo espacio. La innovación y la economía del conocimiento forman parte de los nuevos objetivos para salir de la crisis. Vamos a tener distintos espacios de capacitaciones como por ejemplo un Fab Lab, es decir un laboratorio de fabricación digital con distintas máquinas. CNC de corte, CNC de chorro de agua, CNC láser y otro tipo de herramientas manuales también que permitan al emprendedor llegar a un prototipo de un producto que están pensando, que quieren desarrollarlo y quieren llevarlo a cabo. Sería un prototipado rápido se le dice a este tipo de desarrollos. El fondo de crédito Misiones hoy se convierte en la entidad financiera principal de los emprendedores para acceder a préstamos productivos con baja tasa de interés. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de polo de diseño hay referencias a nivel mundial como por ejemplo en la ciudad de Barcelona, también son líderes en lo que tiene que ver con la creación de los Fab Lab. Y en nuestro país existe el centro metropolitano de diseño en la ciudad de Buenos Aires. Vale destacar que hoy en día la provincia de Misiones es una provincia, es una provincia meica, es una provincia emprendedora donde hay miles de misioneros con un proyecto, con una idea para llevarla a cabo. Taleres, capacitaciones, prototipos, Fab Labs, nuevos términos que empezarán a formar parte del vocabulario misionero. Silicon Posadas es otra de las iniciativas tendientes a ser desarrolladas, así como la escuela de robótica que ya está en plena tarea, la primera pública y gratuita del país o por ejemplo la escuela de innovación. Son distintas objetivos, distintas iniciativas que lo que buscan es fomentar la inteligencia y la creatividad.